Sigue acumulando las personas, los allegados, porque esto está fuerte, el hombre está sacando, ya tú sabes, hasta los blumen, está sacando hasta los blumen, por cuero, la estrera y te saco de mi vida y de mi casa, bueno, el hombre está sacando todo de las mujeres, la mujer tiene que hacer su valor y respetarse, no a cualquiera que se le pegue al cuerno, yo está sola que le pegue al cuerno, cuando lo agarran y la matan, porque es que las mujeres tienen que hacer su valor, ahora el tigre con el que ya le pego el cuerno, que venga a recogerla, para ayudarla, que venga a recogerla ahora, para ayudarla, porque la mayoría pegan al cuerno y no tienen para nada, ya tú sabes, que bobo. ¡Gracias!